Luego de la inauguración de la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana en Cienfuegos, las piezas llaman la atención de numerosos curiosos. Si usted es de los que no ha podido llegar hasta estas exposiciones, acompáñenos para conocerlas. La muestra invita a la reflexión, piezas que transforman la realidad de la ciudad y llaman a ver el entorno desde una nueva perspectiva. ¿Cómo lo hacen? Esa es la interrogante de muchos. Y es que observamos desechos por todas partes, basura recogida en las costas y esquinas, restos de construcciones y escombros, materiales todos que se han convertido en partes vivas de cienfuegos, que con el día a día pasan desapercibidos, objetos que estos artistas reciclan para convertir en arte. Las ramificaciones cienfuegueras de este árbol dejan sabor a esperanza, intentan llamar la atención sobre la posibilidad de salvar el medio ambiente. Entonces, desde otras formas de expresión, se refleja nuestra idiosincrasia e historia universal. Es así que vemos una virgen de la caridad y hasta los túneles empleados por Harriet Tubman en la lucha contra la esclavitud. Así se asume el reto de calar en los cienfuegueros, obras que como el arte mismo cuentan con adeptos y detractores, pero que generan un discurso que fomenta la relación armónica entre arte y ecología. Ha sido este un acercamiento a la obra de 15 artistas que participan en la Bienal de La Habana. Así se muestra al mundo el quehacer cienfuegueros en materia de artes visuales. Alien Armas Enríguez, Nodisur.